¡Largaron el premio Ilegal y Blonde! Salen agrupados los competidores. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el 1, Son of Daddy. Tira medio cuerpo de ventaja sobre el 3, cuasi estelar. A la tercera ubicación viene corriendo el 7, Pirufín. Cuarta ubicación abierto para el 8, Corby Boom. Más atrás viene corriendo el 6, Super Klet. Descontados los primeros metros de la prueba, los 400 iniciales en 24.50. Ahora domina el 3, cuasi estelar. Cabeza de ventaja sobre el 8, Corby Boom, que lo viene emparejando. A la tercera ubicación viene corriendo entre ambos el 7, Pirufín. Cuarta ubicación pegado a los palos el 1, Son of Daddy. Más atrás vienen corriendo en línea el 5, Grisolado con el 6, Super Klet. Los participantes de la séptima ya están en la recta final. Últimos 600 metros de carrera, varios competidores en lucha por la primera ubicación. Domina abierto el 5, Grisolado estira. Pequeña ventaja sobre el 8, Corby Boom. La tercera ubicación viene corriendo por dentro el 7, Pirufín. Y se lanza abierto rápidamente el 6, Super Klet. Últimos 350 metros de carrera. Domina el 5, Grisolado. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Super Klet. Que va a ir decididamente en busca del puntero en los tramos finales. Últimos 50 metros de carrera por dentro. El 5 abierto, el 6 que entra fuerte en el final. Pocos metros para el disco. Se aguantó por dentro el 5, Grisolado. Apreciable ventaja sobre el 6, Super Klet. Y cruzado el disco.